Buenas tardes, a esta hora me encuentro en la Secretaría del Adulto Mayor, debido a que hemos recibido muchas preguntas por parte de la comunidad con respecto al tema del pago del subsidio de Colombia Mayor. No se tiene claridad hasta el momento y en este momento me encuentro con Elisenia López, funcionaria pública, que nos va a hablar un poco acerca de este tema. Buenas tardes, Elisenia, cuéntanos qué información se tiene acerca del pago de este subsidio. Muy buenas tardes, hasta el momento no nos han dado fecha ni orden de pago, desconocemos, por eso no podemos dar mayor información. Bueno, y con respecto a las fechas, ¿qué dicen en esta situación? ¿Por qué no se ha podido establecer una fecha o algo similar para el pago de esto? Estamos a la espera de que Prosperidad Social nos notifique fecha y puntos de pago, porque también no sabemos si continuamos con La Perla o hay un cambio de operador. De pronto, ¿qué mensaje darle a estos adultos mayores que están a la espera de este subsidio? ¿Por qué medios se pueden enterar en caso de que llegue el momento de que ya tengan una fecha establecida? Se pueden acercar directamente aquí a la oficina del adulto mayor ubicado en la calle 49, número 363, o a través de los medios de comunicación le estaremos informando. Listo, Elisenia, gracias a la información que se tiene hasta el momento. Al parecer, pues, se va a realizar un cambio de operador donde ya no se estarían realizando los pagos por el mismo medio que se venían haciendo y pueden haber muchos más cambios, por lo tanto, no hay una fecha establecida hasta el momento para el pago de este subsidio de Colombia Mayor. Esto es un informe de Emileide Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.